La ventaja de vivir en Guinalarón es que podemos ser productivos. ¿De qué manera? Nosotros producimos el campo, tenemos lo que es el tonto blanco, tenemos la zona cañera. La zona cañera, aunque también los han, han sido dos años muy terribles, que fue mal pagado su producto. Mal pagado, incluso la gente cuando tenía, una vez al año, dos veces al año, perciben un recurso de lo que quedó, de toda la entrega de sus cosechas. En esa ocasión salieron debiéndole a la empresa, que es el ingenio San Rafael de Pusté. Le quedaron debiendo, incluso a personas que se suicidaron. Y no solo ahí, no solo ahí, en la capital, el gobierno del estado empezó a despedir a muchos trabajadores. Estas personas, si trabaja esposo o esposa con gobierno del estado, lo que es la capital, me refiero a la capital de Chitumá, que es de la capital del estado de Tintanarro, ahí trabajan con gobierno del estado, esposo o esposa. Y llegó un momento que el gobierno del estado dice, 200 trabajadores del gobierno, quedan sin los destines. Ahí se les acumularon los pagos de luz, agua y etc. Una compañera mujer, madre de familia, terminó suicidándose. Y lo veo en corto, ahí en pequeño, ahora me lo imagino en otra dimensión, a nivel país o a nivel mundial. Yo los invito a que reflexionemos como seres humanos, como ciudadanos, amemos nuestra tierra y produzcamos. Yo como líder nacional de actividades productivas y sustentables para un nuevo planeta, los invito y estoy a la orden de todas estas personas. ¿En dónde te pueden localizar? Estamos en la avenida Palermo, entre Camelia Segundo Tierra, Colonia José Fortí de Domínguez, en frente a la iglesia Santura Estadio como referente. En Chetumal, Quintana Roo. En Chetumal, Quintana Roo. ¿Algún correo electrónico? Sí, Ana.Hernández.Allala.Jornay.com Muchísimas gracias y bienvenido a la Ciudad de México. Gracias.